Hola, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de 360. Estos son de los programas que uno siempre quiere hacer, tener de frente a una persona joven con una trayectoria muy valiosa y también un médico de exportación, porque se encarga de hablar sobre temas fundamentales en este momento tan difícil país que vivimos, que se categoriza de emergencia nacional. Les presento a Carlos Faron Guzmán, médico saludista global, socio, pero además fundador del Centro Interamericano para la Salud Global. Además, profesor de la Universidad de Harvard. Gracias por estar con nosotros, don Carlos. ¿Cómo está? Un gusto estar aquí. Un saludo a toda la teleaudiencia. Don Carlos, hagamos un ABC para arrancar. ¿Cómo se originó el virus? Pues este es un virus que algunos dicen que ya sabíamos que iba a venir. Muchas personas, científicos, inclusive hay un video circulando ahí de Bill Gates diciendo que esto... Recuerdo, sí. ...ya lo veíamos venir. Y sí es cierto, por años se ha anunciado que probablemente hay millones de virus que circulan en la naturaleza que no conocemos. Esto resulta ser que es uno de esos virus que logró dar el salto de un animal a un humano. ¿Y que ya estaba identificado además? Sí, la familia del virus estaba identificado como tal. La familia del coronavirus ya la hemos conocido por muchísimos años. Este virus en particular, se dice que origina en un mercado en China, en la provincia de Wuhan, en donde en los mercados estos de animales exóticos, ¿verdad? Que es una práctica relativamente común de incluir estos animales en la alimentación. Se origina aparentemente en un animal que se llama un pangolín, que es como un... Un armadillo. Como un armadillo, exactamente. Y da el salto, aparentemente a través de una mutación, para poder sobrevivir en humanos. Y es a partir de ahí, en China, donde de una persona brinca a otra y sucesivamente... Para entenderlo así, como en materia muy periodística ciudadana, es que estaban destazando al pangolín y esas gotitas entraron en un ser humano y de inmediato ahí el virus empezó a proliferar con las personas con las que tenía contacto. Exactamente. Los virus, por lo general, son muy específicos para diferentes especies. Es decir, si es de pangolín, se quedan pangolín. Si es de murciélago, se quedan murciélago. Si es de simio, se quedan simio, ¿verdad? Entonces, se necesita mutar para lograr ese brinco de interespecie. Entonces, esa mutación específica no se sabe ni por qué, ni cómo pasó. Se sabe que los virus mutan normalmente y es una situación totalmente, pues, casi que de coincidencia. Me gustó mucho este arranque en el que usted decía que estamos a expensas de que vuelva a suceder y que en cualquier momento suceda con una nueva pandemia, en el marco de que no conocemos todos los virus que estarían logrando mutarse por medio de un animal salvaje. Exactamente. De las grandes epidemias que tenemos actualmente, digamos, las que tenemos muy recientemente, como la del virus del ébola, también es el mismo mecanismo. Es un virus que probablemente vivía un animal y por una interacción que tal vez no se daba antes entre ese animal y el humano, tal vez un humano que ya no tiene que comer y cada vez tiene que ir más al bosque a buscar animales que actualmente no come, ¿verdad? Entonces, hay esa posibilidad de brinco de esta enfermedad que se llama una enfermedad zoonótica. Lo mismo pasa con el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, donde también se sabe que sus orígenes probablemente sean en animales tipo bonobos o otro tipo de simios, donde hubo una interacción entre un humano y ese simio y hubo esa interacción entre el virus. Sí, lo recuerdo. Es muy importante ese dato, doctor. Don Carlos, China era una bomba de tiempo. A nivel de salubridad global, que es una de sus especialidades, ¿ustedes no creen que debemos de estar como muy atentos a lo que pueda pasar a nivel mundial ahora con nuevas prácticas más seguras en torno a lo que puede significarse la llegada de repente de un nuevo fenómeno como este? Sí, claro. O sea, siempre en el tema de salud y en general en el tema de planeamiento tiene que haber un espacio para saber que pueden haber sorpresas, ¿verdad? Tenemos que aprender a vivir en un mundo incerto. Mucha investigación, mucha investigación. Exacto, pero la incertidumbre como tal, tenemos que aprender a adaptar nuestros sistemas a que existe esa incertidumbre, por si llega poder reaccionar rápido, ¿verdad? No sabemos cómo va a ser el virus, no sabemos cuál va a ser el siguiente virus, no sabemos de dónde va a originar, pero sí tenemos que saber que necesitamos estar preparados. Cuando no estamos preparados es cuando pasan las cosas que pasan. Entonces, China era como un hervidero por sus prácticas entre interacción, entre animales exóticos y humanos. Entonces, ahora ya sabemos que ahí es probablemente donde se vaya a originar el próximo virus. Ahora, ¿cómo hacemos para rápidamente, cuando eso llegue a suceder? Ojalá podamos detenerlo, pero si llegara a suceder, ¿cómo contenerlo para que no pase esto de nuevo? Usted ha hablado mucho sobre China, pero también nos ha puesto en muchos textos información alrededor de cómo lo manejó Singapur y también Taiwán. En estos días es noticia de Singapur porque aunque lo venía manejando muy bien, se le caigan los platos en el camino. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos sacar provecho de estos tres que le menciono? Que usted ha hecho ya mucho trabajo científico, al menos de análisis. Claro, de esos también agregaría Hong Kong. ¿Verdad que Hong Kong? Y el secreto de, digamos, de ellos en relación con cómo controlar la epidemia o la pandemia fue detección rápida, aislamiento rápido, ¿verdad? Eso es como la… y tratar de trazar todos los contactos lo más cercanamente posible. Es decir, el virus se va a esparcir, pero si yo detecto rápidamente a las primeras dos personas, después no dejo que esas personas vayan a infectar a otras personas. Entonces, si yo detecto y contengo rápidamente, puedo evitar que hayan muchos más contagios. Eso es lo que ha venido haciendo Hong Kong muy bien, Taiwán muy bien y Singapur muy bien y Corea también, Corea del Sur. Vale decir que una de las lecciones más importantes que creo que vienen saliendo de Singapur es que cuando descuidamos de nuestras poblaciones más vulnerables… Da el salto. Da, es cuando da el salto a un montón de contagios. Porque las personas en Singapur que se están contagiando son inmigrantes. En Singapur hay una fuerza laboral inmensa, inmensa de inmigrantes por lo general que vienen de China o de Malasia. Y ellos todos los días cruzan la frontera porque es muy caro vivir en Singapur. Y Singapur es un país muy pequeño. Uno puede cruzar la frontera como ir de Cartago a San José. Entonces, viven en esas líneas interfronterizas. Y cuando no se cuida de su población más vulnerable, que es esta población migrante que no está bien supervisada, que no tiene todos sus derechos bien fundamentados, es cuando tienen problemas. Entonces, estas son las personas que están manejando los buses, que están limpiando las calles, que están atendiendo en los cafés. Entonces, hay que tener especialmente cuidado aquí en el país en cuidar nuestras poblaciones vulnerables. Aquellas que viven en asentamientos informales, aquellas que tal vez están en una condición de migración un poco irregular o irregular. Aquellas personas que tal vez no pueden ser visibilizadas por el sistema tan fácilmente como poblaciones indígenas. Hay que hacer esa énfasis especial en cuidar de los más vulnerables. Estamos con don Carlos Faron Guzmán, un médico saludista global que nos da un ABC fundamental en este primer bloque. Hacemos televisión con sentido acá en Canal 15, estamos en 360. Quédense con don Carlos porque vamos a tener la oportunidad de hablar muchísimo sobre el COVID-19 en este programa especial para ustedes. Hola, de regreso acá en 360, en Canal 15, donde hacemos televisión con sentido, con don Carlos Faron Guzmán, médico saludista global. Don Carlos, se habló de tos seca, se habló de fiebre y se habló de baja tasa de mortalidad. Y todo el mundo dijo, esto es una gripe común y corriente. De un pronto a otro nos damos cuenta que va más allá que ponerle una atención tan breve como se tomó al inicio. ¿Cree usted que se manejó de una manera deficitaria al inicio? ¿Ese discurso? Pues es difícil decirlo. En realidad, como es un virus nuevo, conocemos muy poco del virus. Nadie puede decir que conoce de este virus más de los cuatro meses que ha estado sobre esta fase de la Tierra. Por lo tanto, al comienzo, el virus aparecía en hospitales con esos síntomas, ¿verdad? Porque era lo que era más visible, la fiebre, la tos seca, un poquito de malestar general. Pero como hemos venido estudiando el virus y como ha venido los diferentes equipos a través del mundo, los mejores científicos de Italia, los mejores científicos de España, los mejores científicos de Francia, Alemania, de todo lado del mundo han venido investigando mucho más lo que se llama la fisiopatología del virus. Es decir, cómo el virus ataca nuestro cuerpo. Y nos hemos dado cuenta que eso que veíamos a nivel superficial, que era lo que conocíamos, que era la fiebre, la tos, va mucho más allá. El daño del virus va mucho más allá. Y es ahí cuando empezamos a ver que personas tal vez se presentan en el hospital con anosmia, que se ha hablado mucho, que es la pérdida de la capacidad del olfato, o una disminución en la capacidad del olfato. Otros pacientes se están presentando en el hospital tal vez solo con un poco de desorientación. Y parece que el virus también tiene cierta afectación en el sistema nervioso central. Así como esta semana se empezó a describir un síntoma en niños especialmente, o gente joven, donde los dedos de los pies, específicamente el dedo gordo se empieza a poner azul, como un tipo de hipoxia. Es decir, el dedo gordo del pie está recibiendo menos oxígeno y eso se refleja en la coloración azul en el pie. Entonces, a partir de esos primeros síntomas, a como estudiamos y conocemos el virus, nos damos cuenta de que es mucho más de lo que creíamos. Entonces, como vamos conociendo a una persona, al comienzo lo vemos como, ah, es una persona amable, pero después, como decimos, tal vez le van saliendo las uñas. Como cuando uno estaba en el campo en los ochentas y le decían, usted está detrás del palo. Exactamente, exactamente. También eso ha pasado, ¿verdad? Como conocemos más del virus, más nos damos cuenta de que es un virus relativamente especial, en el sentido de que es un mecanismo de acción. Me acuerdo que cuando empezaron a estudiar el... Exactamente violento, doctor. Es súper violento, exactamente, porque tiene la capacidad de, a través de diferentes mecanismos, en sus herramientas para atacar al cuerpo, es muy complejo. Creíamos que al comienzo solo atacaba a los pulmones, ahora nos damos cuenta que tal vez sea una cuestión donde está atacando más el endotelio, es decir, cada uno de los vasos capilares, las arterias, las venas, que tienen receptores especiales inflamatorios, los cuales el virus parece estar impactando. Entonces vemos daños en el hígado, vemos daños en el cerebro, vemos daños en el viñón, especialmente cuando hay enfermedades graves. Entonces esto definitivamente va más allá de solo una enfermedad de pulmón. Nos damos cuenta todos los días que este virus se las trae, tiene mecanismos de acción muy complejos y hay que seguir estudiando para entender más. Mucho conocimiento en el camino nos queda todavía por, de algún modo, reconocer. Tener un médico global de sanidad pública o saludrista es una oportunidad única para conversar del planeta, obviamente. Tenemos un planeta que tiene más o menos 4.600 millones. Tenemos de frente también unos humanos que llegaron a ese planeta y que le han ocupado por un periodo de tiempo que es mínimo y que casi en los últimos 250 años es que nos hemos jalado algunas tortas, sobre todo a nivel de lo que se puede significar los gas de efecto invernadero. Si usted es un médico del planeta Tierra y le tiene que dar un diagnóstico, ¿qué nos diría como desafío a manera de viñeta en tres momentos diferentes? Pues es interesante que menciona eso porque ante el COVID, ¿verdad?, ha venido ciertas consecuencias como las consecuencias económicas que esto ha tenido en el mundo. Y lo menciono porque ante ese déficit, ¿verdad?, que estamos viendo, también se establece una prioridad y una oportunidad. En el sentido de que tenemos otra crisis más grande también que anda detrás de nosotros, que es la crisis del cambio climático. Y a esa se le agrega la crisis también de contaminación global, más allá de solo gases de efecto invernadero. Hay una contaminación de químicos inmensa también, de plásticos. Porque todas las potencias del mundo no le ponían atención y de un plato a otro, doctor, tuvieron que parar. Exactamente. Entonces, el punto aquí es que ante esta crisis va a haber una inyección de fondos muy importante para reactivar las economías. Si ustedes se acuerdan, en la historia del reciente, ¿verdad?, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, llega con este que llaman el Plan Marshall para reactivar la economía europea, para poder asociarse económicamente con Europa, reactivar las economías y crecer como aliados, ¿verdad? Entonces, en ese momento nos encontramos ahora, donde grandes jugadores como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los grandes bancos estatales de Europa, de Estados Unidos y de China, van a empezar a inyectar grandes cantidades de dinero en las economías. Y lo digo esto porque es una oportunidad, entonces, de ver en qué se gastan esos fondos para poder hacer un cambio en nuestra estructura, digamos, de la matriz energética. De las economías verdes. Exactamente. Empezar a pensar más en economías verdes, economías circulares, porque tenemos este reto inmenso detrás de nosotros, que la cara más obvia de eso es el cambio climático, ¿verdad? Pero hay otros retos, como la pérdida de biodiversidad. Nosotros dependemos de las otras especies también. Si se pierden cualquier cantidad, millones de especies que se están perdiendo, pues no va a dejar que el ecosistema funcione adecuadamente y eso va a impactar directamente. También el uso del suelo es algo muy importante que destacar. Estamos usando el suelo y lo estamos desgastando. Doctor, esa fotografía que usted nos ofrece ilustra este momento mundial que se vive, donde la naturaleza lo ha agradecido. Y quisiera dejarles esa imagen a la ciudadanía donde dos manatíes se acercan a las costas de Limón, por ejemplo. Voy a dar un salto tremendo. Existe una discusión que es política al respecto de las mascarillas. Quisiera una reflexión muy rápida para cerrar este bloque. Pues lo de las mascarillas es un cuestión, yo diría, que no es tan político, pero más una cuestión de abastecimiento. Tal vez se ha politizado en algunos países. En el nuestro todavía no ha llegado a eso tanto, ¿verdad? Pero es una cuestión de abastecimiento. Ante un abastecimiento que no es asegurado, es decir, que no sabemos cuántas mascarillas vamos a poder tener en flujo constante, hay que priorizar. Ninguna decisión se puede tomar sin balancear esa priorización de quién necesita esas mascarillas primero. En este momento, los que las necesitan primero, los y las que necesitan... La quirúrgica. Son los trabajadores en salud exactamente, los que están en la línea de frente viendo pacientes COVID todos los días o poniéndose en riesgo. Entonces, si llegáramos a decir, esto para todos probablemente exista un riesgo de que las personas que más lo necesitan, si queden sin acceso. Si tuviéramos un acceso asegurado a las mascarillas, es probable que la recomendación cambie. Hasta ese momento es mejor priorizar. A mí me gustó mucho algo que usted declaró hace algunos días, era que si alguien inclusive estaba enfermo, lo mejor era que aunque no tuviese mascarilla, se envolviera en su bufanda y se fuera con esa protección al menos. Entonces, creo que es muy importante que le quede a la ciudadanía, que no es de descartarla del todo, pero que sí es una recomendación que cuando haya lo suficiente de abastecimiento, va a ser de manera tal vez prioritaria tenerla también. Exactamente. Aquí no aplica el peor en nada. Aquí el algo es algo. En el sentido de que si usted necesita cubrirse su boca de una manera que sea por un corto plazo, porque va a exponerse a una situación de riesgo alto, cúbrese la boca con lo que tenga. En este caso puede ser una bufanda, puede ser una camisa, puede ser un gorro, pero es importante cubrirse. No va a ser tan efectiva como la mascarilla quirúrgica o la mascarilla tipo N95, pero sí va a ser efectiva hasta cierto punto por un corto plazo y tomando todas las previsiones del caso, como lavarse las manos, no tener en contacto con más gente y cambiársela apenas se pueda. Frase célebre del doctor Carlos Farron. Si usted puede usarla, sáquele provecho. Y en algún momento determinado vamos a ver qué medida toma la sanidad pública. Estamos en 360, ya casi regresamos para nuestro último bloque. Regresamos, estamos en 360 con Carlos Farron. Usted es un médico que reconoce mucho la forma en la que deberíamos de llevar una hoja de ruta. En estos días hay muchos temas que son de discusión. Le voy a hacer una lista y vamos tratando de hacer ese chequeo. ¿Pruebas masivas solucionan algo? Solo si son hechas correctamente en el sentido de que si usted puede brindar pruebas masivas y darle rastreo epidemiológico a las personas a las cuales está haciéndole las pruebas, entonces sí, si no tiene esa capacidad, solo viene a enredar malas cosas. A ver, ¿cómo lo digo? ¿Cómo entender la curva? Lo voy a plantear de esa manera. Y hay un sector de médicos que ha hecho mucha crítica a otro sector del periodismo que se la pasa pidiendo pico, pico ahora para saber cómo entenderlo. Entonces quisiera como una reflexión de cómo entender esa curva, doctor. Pues el pico, desde que llegó, se vio como el momento donde empezamos a ver la luz al final del túnel. Entonces la gente estaba muy urgida por ver ese pico. Porque ya el pico significa que viene para abajo, lo que significa que la solución está cerca. Ahora, Costa Rica, podemos decir que tuvo tal vez un pequeño pico. En realidad, lo que hicimos fue aplanar la curva desde un comienzo. Le pusimos la planadora desde el comienzo, no dejamos que esto se saliera de control. Entonces, es muy diferente eso a lo que ha pasado en otros países como España, Francia. Es que estamos viendo el futuro de repente cuando vemos a esos países también. Exactamente. Estamos viendo un potencial futuro. Hay que entender que en la gestión de riesgo, lo peor siempre está por venir. Entonces, siempre hay que planear para eso. Y eso ha sido muy enfático, tanto el ministro como el presidente ejecutivo de la Caja, el ministro Salas, y el doctor Román Macaya, en decir que lo peor siempre puede venir y hay que planear para eso. En ese sentido, hay que entender que sí, ojalá, logremos aplanar la curva de aquí hasta que venga la vacuna. Pero siempre existe el riesgo de ver un aumento de casos y eventualmente volver a tener que retomar las medidas de cuarentena y de aislamiento físico estricto como las que tuvimos durante la semana. Es muy importante el tratamiento que ha aparecido en el camino que la Universidad de Costa Rica es líder, que es el plasma. Claro. Eso es un recurso muy valioso que el país está produciendo porque esto puede ser especialmente útil para pacientes que están muy críticos, que están enfrentando la muerte y nada más ha funcionado. Se sabe que el cuerpo tiene la capacidad de reaccionar a este virus, pero no todos tienen esa misma capacidad. No todo el mundo puede generar esas defensas de inmunidad. Lo que está haciendo el Instituto Clomiro Picado es produciendo esa inmunidad por las personas. Entonces, agarra los anticuerpos de pacientes ya sanos, los producen, los esteriliza, los limpia, digámoslo así exactamente, para poder ser inyectados en otras personas y así salvarles la vida. Hay que entender que esto es más que todo para pacientes probablemente que ya no tengan otra opción. A mí me gustó mucho un análisis que leí suyo sobre la tasa de letalidad. Tal vez si nos da una explicación así en tres puntos fundamentales que usted considere que haga que podamos entender un poco el comportamiento del COVID-19. Claro, la tasa de letalidad lo que nos dice es, de las personas que tienen la enfermedad, cuántos se mueren. Entonces, eso va a depender mucho de, primero, el denominador, es decir, cuánta gente tiene la enfermedad. Y eso cambia mucho dependiendo de cuántas pruebas puedo hacer yo. En Estados Unidos se está diciendo que solo se está detectando 10% de los casos. Es decir, que en realidad, hoy, Estados Unidos tiene un millón de casos detectados, pero se dice que en realidad tiene 10 millones. Si usted agarra el número de personas que se muertan en Estados Unidos, que ya anda por 60 mil, es muy diferente dividir 60 mil entre un millón que 60 mil entre 10 millones. Entonces, la tasa de letalidad va a cambiar mucho. Entonces, en realidad, no nos sirve tanto para comparar cómo se han comportado los países. Ahí estamos entrando en algo que usted ha hablado también, que es el comportamiento de la enfermedad. Sí, exactamente. O sea, la enfermedad también, lo otro, es que se comporta diferente en diferentes poblaciones. En poblaciones más envejecidas, como la de Italia, pues la tasa de letalidad va a ser más alta, por el simple hecho que tienen más gente mayor de 65 años. En poblaciones jóvenes, mucho de África Subsahariana no tiene una población alta de personas mayores de 65 años. La nuestra está como en el intermedio entre esas dos poblaciones, la de Europa y la de África Subsahariana. Entonces, las pirámides poblacionales o la distribución demográfica de los países también determina qué tan letal va a ser la enfermedad en todas las poblaciones. Sí, que esas pirámides, en el caso europeo, parecen más una copa rebosante. Exactamente. Doctor, una de las cosas más importantes es que no estamos ni en el segundo tiempo de esta etapa epidemiológica, ¿verdad? ¿Cómo podríamos también entender que tenemos el peor escenario en cualquier momento? Sí, la analogía, pues ahí como educador y como saludurista global me he dedicado también mucho tiempo a entender cuál es la manera correcta de conceptualizar enfermedades y cosas como epidemias y pandemias. Pues en este caso, en un momento temprano de la epidemia se usó la analogía del fútbol porque tal vez el ministerio creyó que todo mundo iba a entender eso. Acá todo es fútbol, doctor. Y todo es fútbol, todo mundo piensa en fútbol, ¿verdad? Pero no me parecía adecuada la analogía porque se hablaba de que íbamos ganando 1-0 y que estábamos en el segundo tiempo dando la impresión de que solo quedaban 45 minutos por delante cuando en realidad lo que queda por delante es muchísimo más. Porque aquí la única solución final vendrá con la vacuna. Y sabemos que la vacuna está todavía a un mínimo de 12 meses, mínimo ahorita, ¿verdad? Y un máximo probablemente de 24, pero eso es un rango muy amplio, ¿verdad? No estamos hablando de que aquí a dos meses ya se acabó la pandemia, no. El estilo de vida. El acceso a ella, doctor, también. El acceso es muy importante porque no es solo inventarla, ¿verdad? Después es producirla en una escala de 8, casi 7 billones de personas, ¿verdad? Inyectar a la mayoría de gente posible, ¿verdad? Y además de eso, distribuirla, ¿verdad? Por todas las esquinas del mundo. Entonces, hay un proceso todavía muy largo por venir. Tenemos que entender que tenemos que ser resistentes. ¿Existe un estudio de más o menos cuánto puede durar una distribución de ese tipo, doctor? Es muy difícil, es muy difícil, ¿verdad? Tenemos ciertas experiencias con, digamos, polio que ahorita está sufriendo porque estaban en una campaña casi global para erradicarla, pero no se está logrando por la pandemia. Y hay otras experiencias donde se trataron de erradicar enfermedades casi de una manera así tajante. Doc, nos hablan mucho, ¿sabes qué? De si el virus puede volver a atacarnos y he escuchado de algunos casos. ¿Cómo poder un poco comprender que el COVID, después de que salimos positivos y salimos adelante de esto, puede volver en un segundo tiempo sin utilizar el término futbolístico en este caso? Claro. Sí, en este caso, vuelvo con lo que empecé, que conocemos demasiado poco del virus. Ha estado circulando demasiado poco en el mundo para entender si nos va a dar protección o no. Se sabe que los anticuerpos se generan. Ahora, si estos anticuerpos contra el virus, una vez que uno le da la enfermedad, puede protegerlo a uno contra una reinfección, no se sabe. Las personas que han salido reinfectadas probablemente es que no se detectó el virus que todavía circulaba dentro de ellos, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, no fue una reinfección como tal, sino fue una recaída. Si no es como un dengue, luego un dengue hemorrágico. ¿Es algo mucho más amplio que eso que todavía no está investigado? Todavía no está investigado y no sabemos si de aquí a un año, si a mí me dio una infección hoy y un año tal vez venga el mismo virus, puede pasar lo del dengue. Eso puede pasar. Todavía no sabemos suficiente sobre el virus. Tenemos que ser susceptibles al peligro y ser solidarios con los más vulnerables. Pero hay todo un tema de inmunidad del que deberíamos de hablar. El tema de la humanidad, de la inmunidad, es este tema que está ahorita en el tapete, que justo la semana pasada la Organización Mundial de la Salud dijo, no sabemos en realidad si se genera inmunidad o no. En este momento hay estudios increíblemente importantes sucediendo para entender mejor la inmunidad contra este virus, es decir, cómo nos protegemos contra este virus en un futuro, y entender mejor cuál es el mecanismo de protección para poder replicarlo en el caso que sea necesario, inclusive en la forma de una vacuna. Hoy, más que nunca, el proverbio que se ha hecho muy famoso, pero que además es muy común, de que no estamos en el mismo barco, sino en el mismo mar, parece que es la hoja de ruta. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Encantado de tener a don Carlos Farron Guzmán, un saluburista global, pero además un joven ejemplo de cómo Costa Rica aporta al conocimiento mundial, pero que también se queda en casa haciendo cosas potentísimas desde un centro que fundó y que sigue liderando. Hicimos Televisión Consentido hoy en 360. Hasta luego. Número 11 Canales Gracias por ver el video.